G, ITF, Gang, Money Boy, a mí me dicen el Modeno, Charly, Charly, Big Ocho, New York, el que la pone, el que la pone, usted de no, yo usted de no compone. Little girl, el que la pone, el que la pone, siempre muere sus canciones, que a nadie así la quede. Little girl, el que la pone, siempre anda a sus canciones, que a nadie así la tiene. Ya no cuento las veces que yo me he parado, I was feeling left out, en los momentos que yo estaba down, nada más yo me cachaba los faos, nada más galeo, niggas o más dick. Cos we made a flip, contra quien sea yo aposto a mí, tengo el corazón negro como Luther King. No la ponen como yo, no cambiaron el flow en el blunt como yo. La bendición en la voz, en la estalvia con lograr no me cuido yo. Camino tranquilo, nadie me tocó, mi única par en la selva soy yo. Quería lealtad y de una me lo movió, la tola y mi Dios es lo único que confió. Miro a ti, el que la trae, el que la pone, siempre anda a sus canciones, que a nadie así la quede. Miro a ti, el que la trae, el que la pone, siempre anda a sus canciones, que a nadie así la tiene. Es que más nadie así la tiene, tirale yo no me conviene, me están glonando hasta por ADN. Yo, oye, me tiran varios que no tienen pene, eh, que sí, me tiran varios que no tienen pene, muertes que son, maleantes pero de cartón, para motivos chilón, activo la disposición, que tú te pases, damos motivos para explotarte el melón, y que tú te pases, damos motivos para explotarte el melón. Miro a ti, el que la trae, el que la pone, siempre anda a sus canciones, que a nadie así la quede. Miro a ti, el que la trae, el que la pone, siempre anda a sus canciones, que a nadie así la tiene. ¡Gracias!